Copia teclado USB Wi-Fi El copia teclado USB Wi-Fi captura la información de todo lo que se escribe en el teclado, direcciones web, correos, passwords, etc. y la envía mediante email. Posibilita la observación online de todo lo que se escribe por medio del teclado de una PC. Lo consigue mediante un dispositivo simple de conectar que se ubica entre el CPU y el teclado. Todo lo que se tipea se enviará en forma inalámbrica mediante emails, accediendo al puerto más cercano de Wi-Fi que su transeptor WLAN encuentre. Estos emails contendrán el registro de todos los datos tipeados y tendrán un rápido acceso gracias a su almacenamiento en la memoria de 2 GB. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!